En el marco de su agenda de incidencia política para este año, la Asociación Chilena de ONGs dio inicio este 3 de junio a un ciclo de debate con los candidatos presidenciales. El primer invitado fue Marco Enríquez Ominami, a quien se le planteó la relación entre sociedad civil y sociedad política, el malestar social que representa su candidatura y cómo avanzar desde una óptica de protección social a un modelo de participación y democracia basado en los derechos humanos. Propuesta concreta en materia de participación, yo entre otras he propuesto un federalismo atenuado, tú vas a decir que ya me estoy saltando del tema, pero yo soy convencido que va distribuyendo poder, soy el único candidato que cree y pone la palabra en el debate federalismo atenuado, que significa esto que el intendente sale electo por sufragio universal, a través de la ley de iniciativa popular, desde el referendo locatorio, es una línea de acción, y otra que tú distribuyas poder en el territorio y que la gente elija por sufragio universal sus candidatos. Yo en eso lo digo aquí y ahora, expresido además la comisión que se dedica al estudio de estos temas por tanto tengo huella digital en esto, y por eso es que de pronto yo voté contra la ley, entre otras cosas por eso, porque me ha parecido que la ley no estaba a la altura de lo que había ocurrido de manera espontánea, se habían asociado los pingüinos, los padres apoderados, un tremendo movimiento para que eludiéramos lo principal que pedía la ley, que era el rol del Estado y ya vemos con los municipios y los profesores el problema que tenemos. Los representantes sociales también hicieron planteamientos en torno a la necesidad de llevar adelante políticas públicas en el ámbito de las comunicaciones y los medios. ...todo este ámbito a una regulación de mercado. ...para la tierra, para que pueda tener un canal hoy día, tendría que pedirle permiso al que tiene señal indefinida. Entonces, respondo a corto, es el tema mucho más complejo, perla. Yo estoy completamente en contra de la manera en que estamos abordando la ley, pero tengo la pistola puesta en la cabeza. Porque si votamos en contra ahora, no va a haber televisión digital de aquí al 2010 y por tanto dependerá del próximo gobierno y haremos perdido cuatro años. ...a mi juicio, y aquí hago un énfasis, la ley más importante para la democracia chilena. Fíjate en lo que soy capaz de decir. Esta es la ley más importante porque afecta a dos bienes jurídicos. El acceso a información y la libertad de expresión. O sea, si hay una ley importante en este gobierno, es esta. Los desafíos que habrán en el diario hoy día, y muéstrame un artículo que se refiere a esto. Una línea, perdón. Una línea que hable de que hoy día se va a votar. Porque hay intereses creados y hay inmediatamente muy poco interés en que este debate se abra. Enrique Sominami reiteró que se ha hecho una caricatura de su programa económico y que desafía a cualquiera a hacer la prueba de acceso a la información en las empresas públicas sobre ejecución presupuestaria y que su planteamiento sobre Codelco es permitir la entrada de un 5% de capitales privados con la finalidad de transparentar la compañía. Que quiero más Codelco, más Estado. Lo que quiero decir aquí es que no es lo mismo una empresa pública que una empresa del Estado. Una empresa del Estado es una cosa, una empresa pública es otra. Pregúntenle a ustedes cuánto gasta Codelco en asesorías comunicacionales. No les puedo responder, porque no es fiscalizable. Y lo que quiero es abrirme a la ley de gobiernos corporativos que está en el Senado. Y eso fue lo que dijimos, que una vez la ley de gobiernos corporativos evaluada e implementada, que busca más o menos lo mismo que yo busco, meter una linterna a Codelco. Porque es una empresa que tiene una ley que le permite ser completamente autónoma. Cuyo único verdadero fiscalizado son los partidos, que son los que nombran a través del gobierno a un presidente del directorio, etcétera, etcétera. Por tanto, en el debate Codelco, lo único que les pido es que de mi boca me enjuicen respecto de ello, porque se ha escrito mucho, se ha inventado mucho. En materia de candidaturas parlamentarias, reafirmó que su posición es no perjudicar el pacto de no exclusión que favorece la entrada del Juntos Podemos al Congreso y que los candidatos que apoyan su programa no competirán en distritos donde la concertación doble. Hoy día estamos disponibles para no levantar candidatos donde el Partido Comunista obtenga diputados. Son cuatro distritos. No vamos a levantar parlamentarios ahí, donde por fin, después de 35 años, vamos a lograr corregir una anomalía que es la exclusión del PC. Segundo, no nos parece que la exclusión del PC sea la única. Nos gusta que Tomás Hirsch sea diputado. Y no le hemos pedido nada a cambio. Y vamos a apoyar la candidatura de Tomás Hirsch. Sea el territorio que le elija, lo vamos a apoyar. Va a ser candidato de esta candidatura. Tomás está con otro candidato. No le hemos pedido a cambio nada. Nos parece que ya el Parlamento en el 2010-2014 sostiene a cuatro diputados comunistas de Hirsch. Habremos resuelto, habremos contribuido por la bien no presentar lista, a terminar con las exclusiones. Que no son todas, pero son algunas. Son las más simbólicas, quizás. Tercero, hemos dicho que es donde la concertación tenga diputados comprometidos con gran parte de esta agenda que está aquí. Y hay posibilidad de doblaje. Tampoco le damos candidatura ahí, porque nos parece que esos doblajes serán entonces no. Si doblan la concertación y arrinconamos la UDIRE en el Parlamento en el 2010-2014, y en algo contribuimos, de nuevo estaremos contentos. Que si además ganamos nosotros la elección, nos interesará tener un Parlamento que suscriba. Estos mismos 20 puntos, no sé cuántos son los que ustedes tienen aquí, escrito en colores. Este fue el primer diálogo del ciclo Candidatos en Acción que organiza la Asociación Chilena de ONG. En la ocasión, Enrique Sominami recibió un ejemplar del Código de Ética de Acción y el balance de la agenda democratizadora.